para que veas cómo está un poquito así por encima el nivel de la gente que va a montar los camiones yo no o sea no digo nada escucharlo escucharlo ahora nada más que veis youtuberos explicando cómo tenemos que trabajar me sale un tío ese catalán ese que no es ni catalán ni nada que llevo a otros pelos explicando cómo tenemos que trabajar cuando él está haciendo en el puerto de barcelona está haciendo plaza a las siete de la tarde está todos los días en su casa y está explicando cómo tenemos que trabajar los internacionales pero si tú no sabes está el mercado perpiñal cómo va a explicar cómo tengo que hacer las jornadas de trabajo pero no más por culo hombre y ya salen cuatro tontos youtuberos y todo el mundo ahí pues yo que sé hola soy el cuatro pelos sí sí vengo de que me han dado por el ojo de saurón pero no te voy a decir si me ha gustado o no espérate no te calientes no te calientes que estás deseoso de dejar otra perla por ahí en algún grupo de whatsapp te voy a mirar te voy a hacer como lo vejas ni confirmo ni desmiento si me ha gustado ahora te van a te tuvo los hechos pero es que yo es que una perla como la que ha soltado yo hay que volverla hay que volverla a escuchar y analizarla con detenimiento ahora nada más que veis youtuberos explicando cómo tenemos que trabajar me sale un tío ese catalán ese que no hay ni catalán ni nada que tiene cuatro pelos explicando cómo tenemos que trabajar cuando él está haciendo en el puerto de barcelona que está haciendo plaza a las siete de la tarde está todos los días en su casa y está explicando cómo tenemos que trabajar los internacionales pero si no saben en este mercado perpiñal cómo va a explicar cómo tengo que hacer las jornadas de trabajo bueno hombre no no hace falta ponerse así mira el problema que tú tienes es que seguramente irá bastante al mercado de perpiñán y posiblemente vendrás desde andalucía o de por ahí y claro igual con un disco pues no te llega y claro yo no te voy a enseñar a trabajar yo te yo te diré lo que dice la ley pero de la manera que has soltó esta perla me da a entender por qué hay que saber leer entre líneas que tú no vas a lo que dice la ley yo no te voy a enseñar a trabajar que por cierto dentro del puerto de barcelona hay más de cuatro hay más de cuatro mil conductores claro qué pasa que la gente que trabaja en el puerto barcelona ya ni somos camioneros ni somos nada o sea la gente queda allí de colegueo para echarse la partidita el cortado hacemos un viajito a la zona franca y venga para casa pues no porque las mercancías del centro de la península que necesitan embarcarse en un barco no viajan solas por el aire y aparecen encima del barco por arte de magia ahí hay mucha gente que hace carretera pero seguramente llevarán las cosas del tacógrafo bastante mejor que tú y dónde está el mercado de perpiñán pues mira yo he ido muchas veces a perpiñán d'acord monsieur yo no sé pa' por qué vos parlez de moi et tu ne me conoces pa' vale o sea que sí he ido muchas veces a perpiñán a pasar a aduanas de contenedores de ropa del kiavi y de hecho yo hacía un poquito de intérprete francés de mis compañeros lo que pasa es que antes de hablar hay que informarse un poquito antes de mandar a alguien a tomar por culo hay que informarse un poquito y antes de decirle a uno que tiene cuatro pelos que es verdad que se me ve la rotonda hay que informarse un poquito porque tú el problema que tienes es que seguramente te da mucha envidia de que yo por las tardes venga a mi casa y es más fíjate lo que te digo ahora ya no estoy ni en el puerto barcelona es que no te necesitas una actualización 2.0 no estoy ni en el puerto barcelona o sea estoy haciendo llevando un camión rígido lanzadera en una fábrica voy por dentro de un polígono tengo un horario una hora para comer y a partir de las 4 de la tarde cobro horas extras que hay faena cobro horas que no hay faena a mi casa y llegó antes de las 7 te lo aseguro porque tengo el trabajo de mi casa a cuatro minutos en coche vale y todo eso pues por cerca de 2.000 euros al mes y tres pagas extras aparte de 1.400 claro uno puede aceptar lo primero que le venga o no vale y hacerse valer y hacerse respetar pasa que tú seguramente tú ni te haces valer ni te haces respetar y eso te da mucha envidia y te hace soltar perlas como la que acabamos de escuchar vale claro que pasa que tú harás carretera por ahí me harás internacional te pasará semana afuera pero cuidado cuidado que te preocupa más el saber trabajar y que nadie te enseñe cómo se trabaja que igual regar el jardín de casa tú ya me entiendes vigila vigila que no llegue uno de esos que plegan a las 7 de la tarde y se van a su casa no sea que pase por la tuya a regarle el jardín a tu señora que igual la tienes un tanto descuidada saludos y buenas noches gracias